La ausencia en la parte de seguridad patrimonial Es muy importante y esto es un análisis que les quiero compartir en esta pequeña cápsula porque el caso de López Nuevo Aureno ha traído, allá en Jalisco ha traído la parte de una situación gravísima que está sucediendo en muchos municipios donde hay ausencia de autoridad local, autoridad de gobierno, autoridad federal es decir, no hay quien vea y quien procure la seguridad en estos espacios están muriendo jóvenes, están muriendo niñas, están golpeando gente, están robando está en un estado, una situación tomada por la delincuencia y la ausencia de autoridad es palpable, es una crítica porque también en el caso de los muchachos lo quieren llevar a la federación y el gobierno está dedicándose a tratar de, con una corcholata, cubrir otra vez la parte presidencial cuando lo criticó de tantos gobiernos está la inseguridad la inseguridad con violencia, es lo peor, la inseguridad con violencia ¿a qué, cómo hemos llegado a esto? volvemos a lo mismo, llegamos a la ausencia de autoridad en cada una de las instalaciones o en cada uno de los puntos de seguridad patrimonial de los ambientes que hemos dicho aquí en CIR Consultores tenemos que tener, una parte es la seguridad patrimonial en nuestras casas nivel 1, nivel 2 la seguridad patrimonial en nuestra empresa y en nuestra escuela y la seguridad patrimonial en el país, la seguridad patrimonial en nuestro país está perdida si me explico, me duele decirlo está perdida pero eso no, no implica aparte que podemos, no sé, reclamar, hacer eso si podemos tener y podemos volver a la ausencia, combatirla con presencia la presencia de la seguridad patrimonial y de la presencia de la autoridad para mejorar la seguridad patrimonial de nuestros hogares los papás tienen que volver a tener la presencia de la autoridad ustedes son los que huyeran en sus casas con todo lo que ahorita hay que no le des una nalgada a tu hijo o con la parte de que emocionalmente no los vulneres ustedes mantengan la seguridad porque ustedes son los responsables de que sus hijos crezcan adelante de una manera que obedezcan las autoridades, de una manera que respeten las autoridades si me explico, en las escuelas papás trabajemos con los maestros a regresar la autoridad a los maestros y a los directores porque tenemos hijos violentos que golpean a los maestros que les avientan un celular, que les rayan un carro que incluso los acusan de cuestiones que no son ciertas y está la gente de muchachitos matándose entre ellos mismos está la cuestión de maestros heridos por una cuestión que no respeta la autoridad o alumnos contra alumnos violentándose en ciertas escuelas porque no se respetan la autoridad y porque ellos se pueden pelear y matar en una escuela y lo mismo en las empresas, vaticino que va a haber muerte en las empresas ¿por qué? porque la violencia, la inseguridad que estamos viviendo viene con violencia, la ausencia de autoridad también en las empresas de los oficiales de seguridad, de los responsables de seguridad, de los directores por la apatía que tienen o muchas veces porque el top management no les da la autoridad de ellos, ha hecho que en las empresas los actos violentos vayan creciendo ¿si me explico? entonces tenemos que regresar a tener presencia presencia de la autoridad en las casas, en las escuelas, en las empresas y en nuestro país, si no esto va para mal si tenemos la parte, por lo menos si el gobierno nos entiende pero en nuestras empresas podemos nosotros gobernar en nuestras escuelas nosotros podemos gobernar y en nuestra casa por supuesto que nosotros somos los que gobernamos y somos los responsables de seguridad patrimonial de proteger a nuestra gente, de proteger nuestros activos y de poner las reglas que nosotros creamos que mejor va a llevar a nuestra familia hacia un mejor futuro soy Edgar Moreno y nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.